Nos acompaña hoy día nuestro, que era muy importante que ustedes tenen con nosotros. Las directrices del gobierno, si bien es cierto, es nacional. Por lo tanto usted, en los antecesivos, en los antecesivos, en los antecesivos, así que una forma, un ejemplo, un diccionario electrónico. Bueno, hoy día hemos mostrado parte de los resultados y la verdad que en este primer trimestre ya tenemos varios procedimientos que tienen directa vinculación con el levantamiento que se hizo durante los últimos meses del año pasado, que daban cuenta de puntos de venta de drogas, focos donde se comercializaba droga en pequeñas cantidades, bajo el concepto de microtráfico cero, que es la implementación de un sistema de investigación tal como se hace con las grandes organizaciones, que es nuestra principal fortaleza como PDI, también dedicarnos en forma minuciosa, con una metodología aplicada al tráfico en pequeñas cantidades y eso la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Hoy día estamos haciendo la entrega de tecnología para ser aplicada, que posteriormente ustedes, bueno, ya vieron algo de cómo está implementado el modelo, pero posteriormente al término de los seis meses, en el mes de junio vamos a poder mostrar resultados objetivos, georreferenciados y visualmente poder establecer dónde están los focos de microtráfico, de venta, cuáles son el tipo de droga que mayormente se comercializa y quiénes obviamente son las personas que han resultado detenidas, que están en prisión preventiva, etc. Estamos haciendo un trabajo bastante fuerte, donde los alcaldes forman parte importante del trabajo que estamos realizando. En el año 2015 ya llevamos más de 39 detenidos, 17 procedimientos, donde ya hemos incautado más de 4.000 dosis en pequeñas cantidades que estamos logrando sacar de las distintas vías de circulación. Para nosotros es sumamente importante no solo las grandes cantidades, sino que también las incautaciones menores, donde estamos buscando un tema que es un tráfico barrial y también un tráfico desde los distintos tipos de los centros educacionales y colegios de las comunas de Iquique y Alto Piso. Por lo tanto, estamos convencidos que estamos logrando un buen desarrollo, estamos convencidos que estamos logrando un buen producto. Más de 1.200 kilos ya se han incautado en lo que va del año, más de 4.000 kilos logramos incautar durante el año 2014. Por lo tanto, ahora con estos sistemas de georreferenciación que nos van a ayudar para hacer los distintos procedimientos, eso quiere decir que vamos a lograr un buen desarrollo, una buena instalación en las distintas poblaciones, donde estamos también destacando el compromiso, el trabajo y el apoyo de los distintos dirigentes sociales y de las uniones comunales que nos están acompañando en este tipo de actividades.